Figuran entre los 25 heridos que ha dejado la caída de una coaster en Chosica. Un desperfecto en los frenos, se esboza como una de las causas de este accidente. El exceso de velocidad, sumado a las fallas técnicas, provocó que esta coaster cayera en el cauce seco de este canal. El accidente ocurrió en el kilómetro 29 y medio de la cartera central paradero Yanacoto, en el distrito de Chosica. Yo estaba sentada delante del chofer, con el chofer, se le ha vaciado los frenos, pasando el grifo, el chofer ha venido y se ha metido de frente, nos hemos ido. Señora embarazada, es rescatada, el acantilado, ahí están subiendo a la ambulancia de Chaclacayo. Serenazgo de Chosica y Chaclacayo. Los bomberos, el SAMU y la Policía Nacional no se daban abasto para atender a las más de 23 personas heridas, entre ellos, dos niños del Colegio Santa María de 1200. Yo iba a venir en este carro de Chosica también, pero como yo un poquito me he demorado, el señor se vino acelerado, se vino. La unidad se dirigía de Chosica a Lima, pertenece a la empresa E3Covisa. El chofer también se encuentra herido. Este es el acúster de los llamados chosicanos. El chofer y el cobrador del chosicano quedaron gravemente heridos. Todos los afectados por este despiste fueron derivados al Hospital José Augur Doteio de Chosica.